Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla y meditación en la que hoy vamos a reflexionar y luego meditar sobre cómo dejar de ser un consumidor y cómo disfrutar de ser uno que contribuye, disfrutar contribuyendo. Y pensé en esta palabra disfrutar porque no solo es dejar de consumir y contribuir sino es encontrar la satisfacción en contribuir, en dar, en servir y darte cuenta de que el consumir aunque parece que te da satisfacción y que disfrutas en realidad no es una satisfacción digamos estable o constante sino que de alguna forma está llenando como un vacío. Y pensaba que cómo se conecta esto con la meditación. Y la meditación es constantemente un despertar de conciencia. Esta es la idea, por lo menos como yo lo entiendo. Es un tiempo de no solo de estar presente y lo insisto mucho esto porque el concepto de meditación para mucha gente y lo que se difunde es simplemente sentarte, estar presente y estar consciente del momento. Pero para mí es mucho más. O sea, son espacios en los que no solo estás presente sino vas hacia adentro para reflexionar en algo práctico de tu vida, algo que realmente no es que te preocupe pero tienes una inquietud dentro y en esa reflexión te das cuenta de cosas que puedes cambiar. Quiere decir que la meditación es para transformar, para ver cambio y para aplicarla en la vida práctica. Entonces estos conceptos que a veces a mí me gusta reflexionar y compartir, como en este caso que es consumir o contribuir. A veces me acuerdo que había otro que me gustó que era en lugar de, uno era fortalecerte en lugar de, no, no me acuerdo. Pero bueno, son como conceptos en los que reflexionas para darte cuenta dónde estás y qué estás haciendo. Entonces en la meditación si observamos en qué aspectos de mi vida soy un consumidor, porque además se nos llama consumidores a nivel general, entonces voy a poder cambiar ese consumir que es absorber de fuera hacia adentro por contribuir y es de dentro hacia afuera. Y ese cambio produce un cambio energético muy grande, porque el querer consumir, y fijaros que ya no estoy hablando de redes sociales o de vídeos, sino hay algo más profundo que es querer consumir de las personas a nivel emocional o a nivel físico o a nivel incluso espiritual. Y las personas esperan, espero de ti que me des algo, espero de ti que me digas algo, espero de ti que me sonrías, espero de ti que me des amor. Y es muy sutil porque a veces la persona ni se da cuenta de que el mensaje que está transmitiendo es necesito de ti, necesito tomar, necesito tomar. ¿Y qué ocurre cuando esa persona no recibe de ti lo que espera, que a veces ni siquiera lo expresa, entonces se siente mal, y esto lo he vivido yo en varias ocasiones, y encima te culpa, es que tú no me entiendes, es que no me estás dando lo que yo necesito, es que no me has escuchado bien, y entonces te confunde porque dices, bueno, lo he intentado, pero es que no sé muy bien lo que quieres. Pero cuando hay esa necesidad de pedir, que es de alguna forma consumir, genera mucha tensión en las relaciones. Y luego, como es como una especie de vacío, un vacío en el que parece que nunca te llenas, porque es como si fuera un recipiente que tiene una grieta, y tú te vas llenando de los demás, de las cosas, pero a la vez se va perdiendo, porque esa necesidad de llenarte de los demás, no llenarte tú, te produce siempre una sensación de vacío. Y entonces es una especie de círculo o de continuidad en la que estás constantemente con la actitud ante la vida de tomar. Y eso ocurre entonces en el trabajo, en las relaciones, incluso con tu cuerpo, en las posesiones que tienes, en la vida. Esperas de la sociedad también, o de tu país, que te den, que te den, que te den. Y eso también lo observo. Muy pocas personas están contentas con lo que tienen. Nos tendrían que dar más, no sé qué, una subvención mayor, subir el sueldo, darme una facilidad para esto, para lo otro. Y dices, sí, tal vez sí, y a la vez también se puede agradecer todo lo que tienes. El otro día venía una persona de un país latino y me decía, dice, claro, estoy aquí y se me parece fantástico España. Dice, me sorprende la cantidad de gente que se queja. Dice, porque yo vengo y digo, es que es increíble en comparación de nuestro país las cosas buenas que hay. Dice, pero claro, cuando estás aquí ya no las valoras, no las percibes de esa manera, porque quieres seguir consumiendo, quieres más, quieres más, quieres más. En lugar de empezar a dar y contribuir y decir, vale, esto es lo que hay, ¿y dónde puedo contribuir yo a que todo esto sea mejor todavía? Y ahí hay un cambio de energía. Pero ya al otro nivel es cuando empiezas a disfrutar. Empiezas a disfrutar de la actitud ante la vida, en cualquier circunstancia o persona, de contribuir, de dar. Incluso dentro hay un patrón de decir, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo dar algo? Y se te quitan incluso las ganas de que te den algo. Es como que el recibir algo ya no te da satisfacción. Es muy curioso. O sea, el efecto empieza a ser contrario. Entonces alguien te da algo y dices, es que no lo necesito. Gracias, gracias. Y luego puedes regalarlo. ¿Por qué no lo necesitas? Entonces te das cuenta que necesitas muy poco de lo de fuera. Porque te vas llenando desde lo de dentro. Y claro, la meditación nos permite conectar con nosotros y llenarnos dentro, estar satisfechos con nosotros mismos, tomar de nuestro mundo interior y llenarnos. También cerrar esas grietas para que no haya esas pérdidas. Y también conectar con la fuente de luz que nos consolida, nos solidifica internamente, nos hace más fuertes, más sólidos. Y entonces de repente no necesitas la necesidad de que otros te den. Y ahí es donde está la revisión que vamos a hacer en la meditación. Incluso sutilmente, ¿no? ¿De quién espero algo? Porque cuando esperas algo, expectativa, quieres consumir algo de alguien. Y a veces te dice la gente, esperaba que fueras distinto. O esperaba que me hubieras dicho algo. Y dices, bueno, pues tú lo esperabas, pero yo no tenía ni idea que tú lo esperabas. Entonces, ¿cómo yo podía saberlo? Y además, incluso sabiéndolo, ¿por qué tengo que hacer lo que tú esperas que yo haga? O sea, en mí siempre hay una rebeldía. Cuando alguien espera algo, me entra lo contrario. Así, pues no lo sabía, ¿eh? Pero así, ahora hago lo contrario. No solo me refiero de pareja o de personas, sino también de organizaciones o de situaciones en las que se dice, se espera de ti tal, y solo decirme eso, digo, bueno, pues ahora verás. Ahora vas a esperar lo contrario. Es como una rebeldía interna. Porque hay esa sensación de, ¿por qué quieres consumir de mí? Lo mismo que a nivel profesional, las personas que quieren depender de ti. Esto también ocurre, ¿no? No, lo haces muy bien, quiero seguir, quiero estar más, quiero... No, no, no. Lo justo y necesario para que te fortalezcas, entiendas lo que tienes que hacer y luego independízate. Y esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo ayudar a los demás también a ser independientes? ¿Cómo ayudar a los demás a dejar de consumir y a hacerse estables internamente? Y la meditación te ayuda a todo eso, porque te ayuda a observarte en ti. Y la verdad es que cuando nos observamos en nosotros, todo lo que aprendemos de nosotros es lo que les pasa a los demás. No sé si lo habéis observado. Pero cuando empiezas a trabajarte tú, te das cuenta que lo que te pasa a ti, le pasa a todos. O sea, o lo que les pasa a todos, te pasa a ti. Vaya que es igual. Pero cuando tú lo trabajas, dices, fíjate lo que me está pasando. Ah, pues esa persona estará pasando eso. Y claro, entonces le puedes ayudar, porque le puedes adelantar o facilitar o contribuir a darle claridad para que eso lo pueda superar más rápido o entender más rápido. Y entonces disfrutas de contribuir, porque la satisfacción de contribuir es que recibes sin quererlo la energía de los buenos deseos y el agradecimiento de los demás que surge espontáneo. Porque cuando das de forma espontánea, sin querer recibir, curiosamente es cuando más recibes. Pero cuando quieres recibir de alguien, la gente se resiste o te rechaza o te da algo como limosna, ¿no? Sí, ay, sí, lo haces muy bien. Ay, es muy bueno. Ay, sí, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Y el otro, no sé, me lo dice, pero no parece que esté muy convencido. En cambio, cuando te da igual, es como que recibes una energía muy positiva de los demás. Y a nivel espiritual es muy importante para nuestro progreso recibir la energía limpia de los demás, lo que llamamos buenos deseos o agradecimiento. Pero limpia, es decir, que no la esperas, pero viene. Porque esa energía te ayuda a seguir superando lo que tú necesites superar y es como un empujón que te ayuda a seguir avanzando en este camino espiritual. Y tan importante. Pero solo lo puedes conseguir cuando el contribuir, el dar, se convierte en disfrutar. O sea, lo haces ya como automático, natural. No estás pensando en dar para recibir, sino que das y automáticamente recibes. Y es una situación muy interesante, ¿no? Porque hoy en día, si os fijáis, la gran mayoría de personas están esperando consumir algo de algún sitio. Sea de las redes sociales, sea de las personas, sea... Es más, la distracción hoy en día está basada en consumir. Sea una comida, sea una película, sea estar con alguien, sea tomarte algo. Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? ¿Dónde vamos a consumir algo que nos haga divertir? Y fijaros cómo el mundo podría cambiar si dijéramos, ¿dónde vamos a disfrutar contribuyendo algo esta tarde? ¿Dónde vamos a dar algo esta tarde? En lugar de consumir, oye, ¿y si preparamos algo y se lo regalamos a la gente que no tiene nada? Oye, ¿qué tal si voy a hacer un pastel para darles a los que...? O sea, todo lo contrario, ¿no? En lugar de ir a consumir, ir a contribuir y regalar. El mundo rápidamente cambiaría. Porque si todos contribuyen, al final dirían, no, no hace falta. Ya tengo de todo. Y generaríamos ese movimiento energético. Y bueno, la meditación está muy conectada porque te hace ser consciente de dónde consumes, de dónde todavía necesitas. Y cada uno lo puede observar, pero donde yo necesito o tengo expectativas es que de alguna forma estoy queriendo llenar algo que no tengo yo o que yo siento un vacío con la expectativa que espero que el otro cumpla. No sé si me explico. Pero cuando hay esa expectativa es porque yo tengo algo que no estoy satisfecho del todo. Y además lo puedo justificar muy bien y muy rápido, ¿eh? Porque esa persona tendría que hacer eso, tendría que hacer lo otro y tal. Pero cuando se convierte en expectativa y necesidad de que lo haga para yo estar bien, es que hay algo que falla aquí dentro. Cuando yo estoy bien, no tengo expectativas. Por supuesto que hay comunicación. Y si hay que hacer algo, se habla y se comenta. Pero no hay la expectativa, es decir, ese pensamiento extra que está ahí pensando, tendría que hacerlo, tendría que hacerlo, tendría que decirme, no tendría que decirme, tendría que actuar de esta manera o de esta otra. La mente está tranquila. Cuando estoy lleno está tranquila. Y todo lo que ocurre está bien. Y evidentemente, como decíamos antes, hay comunicación y hay que decir las cosas y organizarse y eso a nivel práctico. Pero a la vez estás como más desprendido, ¿no? Más desapegado. Es decir, el contribuir, ahora lo estoy pensando, te ayuda a desapegarte. Porque cuando tú estás dando no necesitas de otros. Y cuando disfrutas dando estás pensando, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo dar? ¿Qué puedo hacer para...? Y ahí se mueve la energía. Y también estaba pensando que muchas veces la gente en general asocia dar o contribuir con dar dinero. Y entonces ya se queda tranquila, limosna, ¿no? Y yo os diría que la actitud de contribuir, por supuesto que si contribuyes económicamente en alguna causa buena, pues también está bien. Pero no es tanto en eso. Es más de una actitud en las relaciones, en el trabajo, en la sociedad. ¿Busco la forma de sacar de algo, de un sitio para beneficiarme yo? ¿O tengo la actitud generosa de dar para que otros también se beneficien? Y es una actitud ante la vida más que un dar algo físico. Y sobre todo también el consumo emocional. Hoy en día hay mucho consumo emocional. Necesito tu energía emocional. Necesito tu expresión de algo que yo necesito para llenarme, ¿no? Así que esas serían algunas reflexiones que nos van a permitir ahora meditar. Y teniendo en cuenta que la meditación, como os decía, es un espacio no solo de estar presente, sino en esa presencia, ¿qué hago? Y esta es la pregunta que yo me hago muchas veces. Vale, estoy presente. Pero, ¿qué trabajo hago dentro cuando estoy presente? Porque si solamente quieres estar presente, a veces lo que le pasa a mucha gente, te encuentras un poco vacío. Dices, bueno, ya llevo todo el día ahí presente. Pero tengo que investigar un poco también en esa presencia, ¿qué hay en mí que no me da satisfacción o que no me da felicidad? ¿Qué hay en mí que yo estoy creando y nadie lo hace por mí que me hace sentirme vacío o me hace sentirme triste? Sentirse triste es estar vacío. Sentirse enfadado es estar vacío. Son demandas que tú tienes por los demás, ¿no? Y vemos tantas necesidades hoy en día de tomar de los demás. Entonces la meditación me permite esa reflexión y ese sentimiento, ese chequeo, a ver dónde, en algún sitio, o incluso del trabajo. O sea, ¿cuántas personas están consumiendo del trabajo? Es que necesito el trabajo porque el trabajo les da autoestima o les da satisfacción y les da dinero. Y les da, entonces el trabajo está, sí es necesario el trabajo, pero no es necesario para sentirte satisfecho y pleno, es una función más. Tendría que ser igual que limpiar la casa, que es otro trabajo. Sí, pero aquí me reconocen, aquí me dan dinero, aquí gano, aquí tengo un título, aquí tengo no sé qué. Aquí me dicen que además sé mucho porque aquí... Hoy en día hay esta necesidad de sentirse reconocido también. Y ahora lo comentábamos, ¿no? De que cuando tú estás bien, tú tienes tu propio reconocimiento. No necesitas que te reconozcan. Es un reconocimiento, una satisfacción interna de que estás haciendo las cosas que sientes que te dan satisfacción. Y ese es el punto que la meditación nos ayuda, a estar lleno y estar satisfecho. Y claro que hay aprendizaje, hay cosas que puedes aprender y mejorar, pero hay una satisfacción interna de que sientes que tu vida está bien. Entonces no necesitas que nadie te lo diga. Es más, si no te lo dicen es igual porque tú dices, pero yo estoy contento con mi vida. Pero cuando no estás contento es cuando necesitas que otro te diga que bien lo haces. Entonces te pones contento. Hoy estoy contento. Hoy es un gran día. Hoy me siento súper bien. ¿Por qué? Porque hoy nos han reconocido el trabajo que hemos hecho. Y además nos han pagado un extra. Un subidón. La gente dice un subidón. Cuidado porque dentro de dos días igual te dicen que no estaba tan bien y que yo qué sé, y que hay que pagar un impuesto de no sé qué. Y entonces, un bajón. Entonces con la meditación podemos equilibrar todo eso y lo que se llama ser más ecuánime. Más equitativo. Y no estar demasiado emocionado cuando las cosas van bien, ni sentirte mal cuando las cosas van mal, sino estar bien contigo, con la vida, con las circunstancias, independientemente de las cosas que ocurran. Y hoy, por ejemplo, que tenía una conversación con el desarrollador de nuestra app, me decía, tengo buenas noticias y malas noticias. Y yo pensaba, digo, voy a observarme. A ver si hay cambio. Entonces todo, todo, cada momento es una observación. Entonces las buenas noticias, pues se ha animado él a decirme cosas. Pum, 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 pum. Y digo, ah, mira, está muy bien. Y digo, bueno, ¿cuáles son las malas? Y digo, no he oído ninguna mala. No, las malas son que, pum, 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 tampoco es tan mala. Quiero decir, bueno, hay que montar un montón de cosas que no funcionan, pero quiero decir que no, que es lo que hay, ya está. No sé cómo decirlo, pero a veces es difícil de expresar si parece que tienes que enfadar cuando hay cosas malas, ¿no? Y tienes que estar muy contento cuando hay cosas buenas. No, pues puedes escucharlas de una manera más neutra y resolver lo que tengas que resolver. Y aquí agradecer lo que tienes que agradecer, pero la vida sigue. Y no sentirte más feliz porque hay más cosas de un lado o de otro. Y eso es lo que te ayuda la meditación, constantemente a darte cuenta, a ser consciente, a chequear, a equilibrar y luego a neutralizar. Neutralizar. Todo tiene solución. Y lo que no tiene, pues para qué pensar en ello. No hay solución. Pero todo en el fondo tiene una respuesta, de alguna manera o de otra. Todo. Muy bien. Pues entonces vamos a meditar y vamos a hacer esa reflexión interna. Muy bien. Como siempre puedes respirar profundamente. A mí me sirve mucho una buena respiración profunda para ya situarme inmediatamente y hay una señal y hay una asociación entre respiración profunda y posición interna de meditación. Y ya no tienes que prepararte casi. Es que la respiración te prepara. Así que en ese sentido sí que es bueno tener como ciertas pautas que te ayuden a anclar la actitud, la conciencia de ir hacia adentro. Y puedes permanecer unos momentos respirando conscientemente. Y a la vez tomando conciencia también de tu cuerpo. Y aflojando, relajando, ajustando lo que necesites para luego poder hacer ese viaje interior con más claridad. Afloja lo que necesites aflojar. Ajusta lo que necesites ajustar. Y poco a poco dirige tu atención hacia el interior. Música Deja que tu atención se mantenga enfocada en tu mundo interior. Gracias por ver el video. Y en la medida que observas tu mundo interior puedes darte cuenta de la sensación agradable, de serenidad, de calma que se va despertando dentro de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puedes permanecer ahí por unos momentos, simplemente respirando conscientemente, conectando con tu mundo interior. Y convirtiéndote en el observador, el observador desapegado. En esta actitud, revisa por un momento. Sintiendo tu vida de una manera amplia, sin entrar en demasiados detalles. Sintiendo, conectando con tu vida en las diferentes áreas. ¿Soy todavía un consumidor, necesito algo, tengo expectativas de alguien o de algo. ¿Tomo mi satisfacción de algo externo? Sin juicio, simplemente observa y toma conciencia. No se trata de sentirse. No se trata de sentirse mal ni de juzgarse. Se trata de ser consciente. De tomar conciencia. De dar conciencia. De darte cuenta. Así que haz un recorrido por tu vida. Más que pensando, sintiendo. Más que pensando, sintiendo. Más que pensando, sintiendo. ¿Dónde consumo? ¿Dónde se dirige mi atención para buscar de alguna forma satisfacción desde fuera? Y es normal que haya alguna área, que haya alguna sección o alguna situación. Y a la vez es importante darse cuenta para ser consciente de que eso es temporal. Y que lo único que va a hacer es despertar todavía más esa necesidad o esa expectativa. Toma conciencia. Observa. ¿Qué ves? ¿Qué descubres? ¿Qué descubres? Yo no sé si está contigo. Meditar también es observar, descubrir, tomar conciencia de algo en tu vida que puedes mejorar, que puedes transformar. Y que muchas veces en la acción, en el día a día, no somos capaces de ver. Así que sigue investigando en tu interior, con amabilidad, con amor, con paciencia, con interés. Y con mucha compasión, hacia ti. Todos tenemos cosas que cambiar. Lo importante es darse cuenta. Así que sigue observando dónde hay esa tendencia a consumir. E imagina, ¿qué pasaría si en lugar de consumir, cambiarás la actitud y empezarás a contribuir? ¿Cómo puedes dar ese giro? Tal vez en una relación, tienes expectativas, necesitas saber algo, que te digan algo, que hagan algo. Y no, cámbialo. ¿Cómo sería contribuir? Sin esperar nada. Y no necesitas hacer grandes cosas. Tal vez sea un cambio simplemente de actitud. De dejar al otro ser. De permitirte, de permitirte tú ser. Y simplemente observar, dejar ser y dar tus buenos deseos. Dar tus pensamientos positivos. Dar esos sentimientos que toquen el corazón del otro. A veces, incluso, sin necesidad de hablar. Sigue investigando. ¿Qué pasaría si hicieras ese cambio? ¿Qué pasaría si hicieras ese cambio? Sigue investigando. Gracias por ver el video Gracias por ver el video El hecho de tomar conciencia de donde quieres consumir y darle luz a esa situación Te libera Te separa de esa situación Te da espacio Te da libertad Para elegir Sigue descubriendo otras áreas de tu vida Donde notes Que de alguna forma incluso sutil Quieres consumir algo Música 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 Sigue ahí Observando tu mundo interior Observando Tu propia vida Como un observador Y te darás cuenta que aparecerán Pensamientos de situaciones Tal vez relaciones En las que de alguna manera u otra Buscas Consumir Dale el giro ¿Cómo sería contribuir? Música 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 La mejor manera de contribuir es con esos buenos deseos Es dejar al otro libre Música Esa es la verdadera generosidad Incluso en cierto tipo De donación o de dar Sutilmente hay una búsqueda de consumir Te doy algo Pero en el fondo estoy esperando de ti algo Por eso que generosidad Es dejar Libre Al otro Dejarle ser Tal como es Música 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 Y en esta actitud Música Dirige tu atención al centro de tu frente Música 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 que hay dentro de ti, con la luz de tu conciencia, y date cuenta que dentro de ti está todo lo que necesitas. Dentro de ti hay paz. Dentro de ti hay amor. Dentro de ti hay sabiduría. Dentro de ti hay bondad. Dentro de ti hay pureza. Y dentro de ti hay poder, fortaleza, energía. La meditación te ayuda a acceder a tu potencial interior, reconocerlo, aceptarlo, despertarlo. Ya no necesitas consumir. Ahora empiezas a entender que todo lo que necesitas está dentro de ti. Cuando descubres ese secreto, empiezas a contribuir. Automáticamente empiezas a dar. Cuando sientes paz en tu interior, vibras en la vibración de la paz. Cuando experimentas amor en tu interior, expandes ese amor hacia los demás. Cuando conectas con tu poder interior, transmites seguridad a los demás. No necesitas dar conscientemente, sino que ocurre automáticamente. Conviértete en aquello que estás buscando al consumir algo exterior. interior. Piensa en lo que buscas, en lo que necesitas o deseas. Y actívalo dentro de ti. Y compártelo con los demás. Y te sorprenderás del cambio. Sin casi hacer nada externo. y te sorprenderás del cambio. Sin casi hacer nada externo. Más bendecirás del cambio. Sin casi hacer nada externo. Más bendecirás del cambio. Sin casi hacer nada externo. No necesitas edad. Pero no necesitas de esa manera externo. En esta actitud de conexión con tu potencial interior, con tu conciencia, con el alma, puedes elevar tu conciencia aún más y conectar con esa fuente de luz que irradia todas esas cualidades que necesita tu ser. Una fuente eterna de amor, una fuente eterna de paz, una fuente eterna de poder. Y cuando absorbes esa energía ya no necesitas consumir, te conviertes en un donador que disfrutas compartiendo esos tesoros. Te sobran, los quieres dar, se convierte en tu hobby, se convierte en tu actitud ante la vida. Sigue absorbiendo esa luz, conecta con tu mente, con esa fuente de energía universal. Con la luz, en silencio. Absorbe. Absorbe. Γένατε. Llénate. Inscreva. 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 Amén. Amén. Mantén la atención en esa conexión, en esa unión con la luz, absorbiendo esa vibración, llenándote de esas cualidades como la paz, el amor, la compasión. Amén. Puedes imaginar que tu corazón se va llenando y se va fortaleciendo y se van sanando esas grietas por donde se perdía lo que acumulabas. El corazón se va uniendo y se hace fuerte y empieza a acumular, acumular esa energía sutil que te llena de plenitud, algo pleno, algo lleno. Y ya no pierdes, porque ya no necesitas, ya no esperas, ya no buscas, ya has encontrado lo que necesitabas encontrar. Ya sabes dónde ir, dónde encontrarlo. Y el único deseo que surge de tu corazón es compartirlo, es contribuir, es servir. Mantente ahí con estos pensamientos. Disfruta de estos pensamientos. Observa el impacto de estos pensamientos. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Observa la sensación que hay ahora en tu corazón. Tu corazón se está llenando, esta vez de verdad, sin pérdidas, sin grietas. Te estás llenando de una energía sutil que te da una profunda satisfacción interior. Tu corazón se siente pleno. Te estás llenando, esta vez de verdad, sin pérdidas. Y en esta actitud, con el corazón pleno. Empiezas a disfrutar del silencio, ya que no es un silencio vacío. No es un silencio que produce tristeza o necesidad. Es un silencio que fortalece al alma. Amén. 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 Esta actitud envía tus buenos deseos, contribuye con esta energía al mundo, para que el mundo sea un lugar mejor para todos. Si cada uno de nosotros contribuye, es muy posible que el mundo pueda cambiar. Así que dedícale unos momentos ahora a contribuir con tu mente, con tu corazón, enviando esos buenos deseos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora prepárate para ir regresando y manteniendo esta reflexión en tu interior. Consumir o contribuir. Y sigue descubriendo áreas en las que todavía consumes. No te preocupes, es normal. Pero dale el giro, dale el cambio y busca la manera de contribuir. Y empezarás a disfrutar de una energía completamente diferente. Respira profundamente. Mueve un poquito todo tu cuerpo. Y regresa. Muy bien. Meditar es también reflexionar. Y esta reflexión es continua. No es solamente en los momentos de meditación. No es solamente en los momentos de meditación. Es también un hábito que uno va generando dentro. Estar observando. Estar descubriendo. De darle el giro. Y se hace muy ameno entonces estar dentro de ti. Porque una de las mayores satisfacciones es cuando tú ves que vas progresando. Aunque sea poquito cada día. Pero te vas conociendo mejor. Y vas adquiriendo cada día un poco más esa serenidad, esa paz, esa ecuanimidad. Así que os deseo que sigáis descubriendo cada vez más ese mundo maravilloso interior que está dentro de todos. Seguimos avanzando. Hasta pronto. Om Shanti. Om Shanti.